Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Pues el día de hoy vamos a estar probando esta máscara para pestañas que es de Arabella de la línea Amoret y se llama Doble Extensión que viene pues en dos pasos, uno es, el paso uno es la base y el otro pues es como tal la máscara o el color y bueno pues vamos a abrirla. Bien chicas, miren, está muy bonito su presentación, su empaque y bueno pues esto que dice base paso uno, no sé si se distingue ahí, creo que no, es pues esto blanco y como les repito ya ese sería el paso dos que dice ya extensiones, pues es la máscara. Y bueno, a ver, les voy a mostrar lo que es la, el paso uno que es la base que pues es como una base maximizadora, miren aquí está, aunque esta está más blanca, no, este si lo ven es más amarillo a comparación de la base maximizadora, que huele, huele distinto. Bueno, a ver, rápido, y bueno pues este ya sería la máscara, lo que te aporte el color, miren también está así chiquito, sus cerdas son así como en, en una forma de óvalo y bueno pues son las tradicionales, no son las de, las de plástico o las de silicón que comúnmente yo uso, pero bueno pues vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Chicas, ya estoy de regreso y bueno, pues qué les puedo decir, me voy a acercar y miren, o sea miren, esta está completamente larga, o sea hasta yo me sorprendí, está más larga que lo normal, súper larga, miren, esta de acá, tuve que aplicar dos capas porque esta no viene tan, no trae, no sé si igual así sea o no traiga mucho, mucho producto, pero sí tuve que aplicar dos capas o más bien también pensé que la misma base, que también este, es una base extensora, pero que a la vez también te nutre y te protege tus pestañas y hace que te las alargue más, también siento que por eso requirió un poco más de, de este, de lo que es ya la extensora, la alargadora, que es esta negra, entonces en la primer capa se fue todo el producto, se fue todo el producto y tuve que aplicar una segunda capa aquí, bueno, en los dos ojos, ahora que la está aplicando, empieza a hacerlas más gruesas, más largas, y aparte de eso, pues también las nutre. Ahora, no es como la base maximizadora, lo que yo pensaba es, digamos que esta es nutre también aparte, pero esta todavía te las alarga todavía mucho más, y yo digo, yo creo que otro producto mejor que la base maximizadora no va a haber, pero no, sí es este, este, o sea, de verdad que me sorprendió, porque miren el largo que alcancé, o sea, fue muchísimo el largo, de este lado, o también, nada más que aquí esto sí ya fue parte de, de cómo me las risé, como que se aplastó una, y ya no me la pude acomodar, por más de que le dio, o sea, el mismo risador hizo que como que se aplastara, pero eso regularmente me pasa, ¿no? A veces, entonces aquí como, como que se, como que se agruparon más, y ya no alcanzó el largo que pues de aquí, o sea, me quedé yo así de, guau, o sea, sí, la verdad, la verdad, está excelentísimo este producto, podría ser que incluso uses este y lo combines con otra, con otra máscara que esté todavía más, su cepillo sea todavía de silicón, todavía más alargador, y que en sí vaya el producto esté un poquito más fresco, porque este lo sentí un poquito seco. Y bueno, miren el, pues, lo que es la cera, la base maximizadora también, y que nutre. Bueno, pues es de, muy amarilla, está más amarilla que la otra, y de hecho aquí se veía así raro, ¿no? Al principio así como muy amarillo, como si estuviera enferma de los ojos. Pero no, o sea, es nada más este, de pronto el color, porque sí es, la verdad es que sí es otro tipo de ingrediente. Yo pensé que era como la base maximizadora, pero no, sí, aparte de que es este, nutre, te nutre, y es extensora, y hace que se te alarguen, y que se te engruecen, y que se tonifiquen, y muchísimas cosas que te aporta esta base o prebase. Y, pues, ya la extensora, que es esta, pues, digamos que incluso la puedes combinar con otro rimel. Y, pues, me gustó, me gustó mucho, la verdad es que las máscaras de Arabella siempre, pues, siempre me sorprenden, o más bien ya no me sorprenden, porque ya sé que siempre salen muy buenas, excepto la de World Oak, esa sí no me gustó para nada. De ahí en fuera, hasta la más sencillita, la última que probé, que fue la de Arabe, y esa, hasta esa me gustó, me gustó su aplicador, su ingrediente, que por lo que yo veo, la verdad es que todos, todos utilizan distintos ingredientes. Y, bueno, chicas, pues, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbella Love, y yo las estoy viendo en un próximo video. ¡Nos vemos!